Final de la Copa, Diego Maradona. Toda la previa del partido que define al campeón del fútbol argentino. Te contamos cómo van a formar Boca y Banfield y cuál será la estrategia de cada equipo. Cobertura especial en vivo desde San Juan con Leo Paradiso. Además, River Modelo 2021. Ya el nuevo plantel del millonario. ¿Quiénes se van y quiénes pueden llegar? TN Deportivo con Marcelo Fiasche y Pablo Gravellone. Domingo, 13 horas por TN. Domingo, 13 horas por TN.